yo estoy por abuso en la familia y por amenazas que abuso explícame qué es lo que está pasando en realidad él hoy intentó dispararle a mi madre y me juntó con la pistola en la cabeza amenazándome diciendo que si yo me traba el problema él me iba a matar cuál es la situación entre ellos por qué se da esto en verdad lo que pasó fue yo estaba durmiendo yo me levanté por los gritos de mi madre que decía como que ella dejara de darle golpes y cuando yo me levanté ellos estaban en la cocina y estaban peleando entonces ahí fue que el tiro al tiro y cuando yo me iba a entrar él me apuntó a mí me dijo que si yo me metía en la situación me iba a matar y mi mamá según me explicó después de lo sucedido fue porque ella fue por algo estúpido ella compró un juego de cortinas y el señor fue a cobrar el dinero allá y como ella se lo había prestado a mi padrastro ella simplemente le dijo que se lo devolví y él dijo que él no iba a devolver ningún dinero que le molestaba que fueran a su casa cobrar que ella no tiene derecho de estar llamándole nada sea un dinero que es de ella que fue ella que se lo prestó a él es la primera vez que esto ocurre entre ellos entonces él disparó el arma y qué te dijo a ti entonces de manera entonces que tú le está pidiendo las autoridades que se haga justicia eso lleva pasando mucho tiempo él no deja ni siquiera que mi mamá salga a la calle porque como así él es muy celoso mi mamá no la puede mirar absolutamente nadie ella no puede tener ni siquiera amigas no puede salir a ningún sitio porque eso a él le molesta cuando empezó a trabajar eso también fue un show porque él no quería que ella progresara entonces mi denuncia es para que se haga justicia por eso y él paga por todos los años como tú lo cataloga él como tú lo califica como persona él muy agresivo realmente muy agresivo no se puede hablar de ningún tema con él tú le dices algo que no va a acorde a su opinión y él se pone agresivo en vez de escucharte y respetar tu punto de vista porque tu mamá ha convivido con él durante todo este tiempo entonces yo cuando el año pasado yo le hice esa pregunta a mi mamá ella según me dijo que era porque nosotros no teníamos familiares aquí en San Francisco de Macorís pero yo siento que eso fue una respuesta estúpida realmente no sé responder eso no sé por qué ella está con él si nosotros sí tenemos familia porque no estén aquí en San Francisco entonces ella no me se puede decir bien en verdad yo no la supe entender hasta el día de hoy no la entiendo porque sigue con él de dónde son ustedes como es tu nombre y el nombre de tu madre